Hoy prepararemos algo diferente, un plato mediterráneo para toda la gente. Me gusta con simpatía, para alegrarte el día, si lo quieres cocinar, no nos dejes de escuchar. Usaremos patata, que luego bien la cata, también lleva verdura, cortada con ternura. Echamos zanahoria, junto con la cebolla, también lleva pimiento y ajo, ¡qué carajo! Me gusta con simpatía, para alegrarte el día, si lo quieres cocinar, no nos dejes de escuchar. Echamos el aceite virgen extra, eso siempre, también algo de sal, que eso solo no va a quedar. Y lo más importante, del plato la merluza, y ya está todo listo, ¡vamos a comenzar! Me gusta con simpatía, para alegrarte el día, si lo quieres cocinar, no nos dejes de escuchar. Por fin llega el momento de empezar a cocinar, los ingredientes juntos, ¡empezaré a echar! De patata a ruleto, ya nos queda menos trecho, encima la merluza, no hagas una chapuza. Me gusta con simpatía, para alegrarte el día, si lo quieres cocinar, no nos dejes de escuchar. Preparamos las verduras, el cimiento va primero, cortado a cuadraditos, siempre queda más bonito. Echamos la cebolla, junto a la zanahoria, luego ponemos ajo y esto casi ha terminado. Algo de aceite y sal, y listo para hornear. Me gusta con simpatía, para alegrarte el día, si lo quieres cocinar, no nos dejes de escuchar. Ponerlo en doscientos, una horita más o menos, solo queda esperar para poderlo disfrutar. Ya lo ves, ya lo hueles, ya está listo lo que quieres. Ponerlo en doscientos, una horita más o menos.